Tú eres... Sigo rapeando, cantando, ando improvisando Con discos como eso yo siempre ando matando Ando rimando y viviendo mi vida Entre drogas, entre guerras Y yo fiel a mis pastillas, tu mamá la chimba Sabes lo que pasa chivalando Tú me pones de personaje, el Michael Jackson Sabes lo que pasa en la tarima, chimatando Soy maqueta, son tematos Yo encima ganó bailando No sé si lo pillas, eran dos patrones Yo te lo explico en las improvisaciones Sabes lo que pasa con cariño Yo soy Michael Jackson porque bailo bien a ti Pues te gusta el niño El que le gusta el niño tú eres Esa es la verdad Tú de esto de rapear no sabes en nada Ya te gané una vez y te gano también la rap En esto yo sé improvisar Yo te puedo picar tirado, te puedo dejar Ya no me importa nada de eso, te voy a matar Que lo que pasa acá yo lo voy a suicidar Sabes lo que pasa, te digo chico de gente Sabes que Jackson tú lo tienes enfrente En las composiciones me ponen de babuni Porque soy el rompe el corazón de mi oponente No sé cómo lo parto, mis libros me contacto En el momento exacto, tú me desirretando La pero yo lo mato Yo no soy Michael Jackson Lo siento hijo de puta, cometo un asesinato Cambio En esto sigo rapeando, en esto sigo improvisando Tonticos como estos matos Porque siempre ando bailando En esto siempre joseando Tú sabes lo que hablo Ningún diñado de estos a mí me pegan hermano En esto de pico, en esto yo gane kilo En esto te dejo tirado Con todos mis zapaticos El reto mamá me he dicho que te voy a dejar tirao Tantísimo vomito, en esto te dejo aplastado Cambio Claro que eres babuni, chico Porque en el distrito solamente puedes pintar las uñas No sé si lo pillas, hermano, ya te gana Este rapero me explica en el abrimpana Te gano con juegos de palabras Tú eres babuni Y yo aquí estoy bailando con calma Tiempo Ahora sí, ahora sí Sigue, ya me lo paso Que ha empezado tu arte Vale, ahora empezás tú Y ahora sangre, sintonática Así que cuando quieras Voy a dar a un patrón pa' que me lo respondas Te lo voy a explicar, chico, dentro de esta londa Tú piensas que eres el de folique pa' que toma Pero la primera puta te ha tocado contra esta bomba Tú eres la puta, sí, maldito hijo de puta Cara de puta, sí, tienes la verdad bazooka Esa es la real, dime qué se puede dar Con ticos como estos aquí, yo los voy a picar Digo haciendo rap de noche y día Un loco suicida cantando Haciendo mi rap, haciendo mi hijo Bobitos como estos Yo los mato acá en el rap Rap, papá, rap para intropizar Que bono Rap, rap, papá Me diste en el tablero Yo ya no voy a matar Ni dejar mal en el juego Este colombiano No sé de qué país vengo Tu océnto colombiano Me lo paso por los huevos Y hasta luego Te explico en el juego No juegues con el fuego Yo juré una vez Te recomiendo que me quemo Y sabes lo que pasa Gente de su tumba Enfrentarte conmigo Cabar tu propia tumba Este mal me dice la verdad Esa es la pura verdad Él habla de matar Cuando nunca mato a una mosca Este es un bobo Miripollas, ven y mamá Me la polla Ya no me importa nada En esto yo sí los mato Los lejos tirados Y los pateo con mis zapatos En esto sigo faltando En esto sigo rapeando Y tontos como esto Yo siempre sigo matando Asesinando Y sabes lo que pasa Con la rima honesta Él te recae tres Con el estrés de la encesta Oh, tú me llamas Reza o le calibre Pero reza la tuyo Pa' que te salve derecha No te metes con... Y sabes lo que pasa Te lo explico con nosotros Sabes lo que pasa Que a mí ya me vota el público Tienes el mohicano Y te enfrentas Contra el último Ahorita maldito payaso No te metas con mi Dios Que en esto sí te voy matando En esto voy rapeando Y Dios siempre me está ayudando Así que Dios mi hermano Te siempre ando rapeando Ra Esa es la pura verdad Este se mete con un Dios Cuando no sabe nada Hip hop Esa es la pura realidad No te metas con mi Dios Porque acá te puedo pegar ¡Tiempo! Me nomáis en 3, 2, 1 Se los lleva tarde Aplausos